Excarcelados políticos y exiliados de diferentes partes del mundo se continúan solidarizando con propietarios y trabajadores de Canal 12, quienes condenan el embargo, dijo el excarcelado político Gerson Snyder Suazo. Nos solidarizamos con Canal 12, los excarcelados, los exiliados también en diferentes puntos del mundo. Nos solidarizamos por estas acciones de represaria del gobierno que viene aplicando al Canal 12, quien ha estado acompañándonos a nosotros, cubriendo las noticias en diferentes ángulos y partes del país para dejar en evidencia todas las violaciones a los derechos humanos que el gobierno hace a través de sus seguidores para nosotros. Hoy en día, este canal está siendo embargado por una suma exagerada de dinero. Esto significaría, el cierre de este canal significaría para nosotros, nosotros como excarcelados, como exiliados. Pero antes de eso, como nicaragüenses, tenemos la fe de que todo va a pasar y que todo va a estar bien al final. Pero por ahorita, este canal está siendo atacado por esta artimaña. Suazo afirma que Canal 12 ha sido uno de los medios que les ha apoyado en sus demandas. Descubriendo la verdad ante estos abusos de poder, ante estas anomalías. Y pues esto traería consigo mucha repercusión para nosotros, para el pueblo, que como consecuencia estaría mal informado por canales oficialistas solamente. O sea, sería uno menos para que Ortega siga haciendo y deshaciendo en la información vana, en la desinformación, podríamos decir. Entonces, reitero nuestra solidaridad en todos los espacios, desde todos los espacios, desde todas las organizaciones de movimientos sociales. Nos solidarizamos con nuestro hermano Canal, parte de nuestra familia. Noticias 12, Darlen Tellez.